muy buenas chicos soy Edri y yo estuve aquí un día más para traeros otro estado de clases hoy va a ser el día del paladín vamos a ver qué han cambiado que no han cambiado cositas generales vamos con los talentos genéricos a primera vista parece que no le han cambiado mucho pero si tiene un pequeño cambio relacionado con el tema de de que los males no van a tener en the world within 3 metros o más alcance con el tema de sus autoataques o ataques vale así que este talento de aquí era el que estaba con aumenta nuestros rango 3 metros vale el rango nuestros ataques 3 metros y aquí teníamos estos dos talentos vale en una misma selección en plan de estos dos estaba aquí para elegir cómo están esto de aquí pero ahora no lo han separado por lo tanto mejor porque más o menos nos da daño vale tu hechizo facultades pueden provocar que tu objetivo explote con una luz cegadora que inflige x de daño sagrado o sana x de daño a un aliado esto bien nos da daño y esto por aquí tenemos que cada punto de poder sagrado que gastas tiene un 5% de prioridad de hacer que tu consagración estalle e inflija x de daño sagrado a un máximo de cinco enemigos en su zona vale prácticamente no han cambiado ninguno de los dos talentos y los dos exactamente iguales por lo tanto bastante bastante bien ahora bueno vais a ganar algo de daño pero vais a perder unos metros de distancia de comodidad de posicionamiento en los bosses eso les está pasando a todos los velés ya lo vimos en el pícaro así que nada vamos a continuar con los talentos de giller a ver qué han cambiado el paladín giller ha sufrido varios posicionamientos de sitio varios cambios medianamente interesantes como por ejemplo que este ya no es un talento compartido con me parece que era barrera de fe efectivamente sino que barrera de fe ha sido desplazado a prisma sagrado vale ahora comparte con prisma sagrado lo cual no está puro está mal luego tenemos por aquí que este talento vale ha sido un móvido esto está aquí abajo lo han desplazado arriba y aquí tenemos el talento vale de mano mano de divinidad y favor divino para que dice después de castear nuestra barrera de fe o prima sagrado hace que nuestro siguiente healing de holy light y flat light aumente la sanación vale aunque se ha aumentado un 40% el casteo se ha reducido un 30 y el coste de mana un 50% algo está pues bastante bien vale no está mal por aquí también seguimos que cambian posicionamiento de sitio vale esto estaba un poquito más para arriba el martillo ha desaparecido ya no tenéis el martillo de cáncer el martillo luz creo que si no el guardo mal que se llamaba lo cual pues bueno está bien un botoncito menos por aquí seguimos y tenemos otro cambio el cual es la otorga la luz vale esto es pues bueno el talentillo dice lo siguiente el umbral de salud de luz de mártir se lanza al 70% vale la sanación de choque sagrado aumenta un 5% más por cada 5 segundos que luz de martis de activos se acumula hasta tres veces 15% total mientras tienes menos de un 70% de salud la luz te sana x cada segundo vale o nueve mil casos de prácticamente está muy bien estoy aquí como comentaba antes ha sido desplazado vale inquisidor estaba aquí esto está aquí arriba liberación de tire estaba en un huequito aquí y tenemos por equipo bueno pocos cambios ya esto sigue en el mismo sitio aquí había un talento que ya no está y ahora tenemos la verdad vencerá que dice que nuestras sentencias nos sanan vale una cantidad y se reduce el coste de un 30% vale no está mal aparte de esto el over healing que nos haga esta sentencia vale un 50% de tu over healing se se dividirá en dos aliados se transfiere a dos aliados en un rango de 40 yardas que está muy bien bastante bien este este 30 y yo aquí no está nada mal vale nada nada mal por lo demás poco más tienen paradigas interesante ya digo mucho cambio de sitio esto por aquí estaba por aquí esto estaba por otra zona y ya por aquí arriba más o menos mucho cambio de posicionamiento pero poco más vamos con el forjado por la luz a ver qué tal está el tema de lanzar baluarte sagrado y arma sacra a la gente vamos a ver cómo lo ha dejado a ver qué tal vamos con el arlo del sol el cual pinta muy luminoso y dice lo siguiente alba de luz talento pasivo el cual hace lo siguiente al lanzar prima sagrado o barrera de luz o barrera de fe perdón tus siguientes dos facultades que consuman poder sagrado aplicarán alba luz sobre tu objetivo que recibirá x de daño radiante o x de sanación durante 8 segundos un 10% del daño y la sanación de alba luz se irradia a los aliados o enemigos cercanos aunque el efecto se reduce a partir de cinco objetivos vale o curamos o pegamos prácticamente con este talento dependerá lo que queramos hacer está bastante bien está chulo no lo veo malo para mí digas plus para raid vale dependerá un poco de la situación preferir pegar porque no hace falta curar en esos segundos o curar bastante vale vamos a tener mucho mucho mucha 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 vida así que 346 cas a lo largo de ocho segundos no está no está mal una pequeña pegatina para el paladín ojo lo siguiente lo cual dice rayos relucientes dice que mientras haya un alba luz activo tus facultades que consume poder sagrado infligirán o aplicarán un 10% más de daño o sanación vale sencillo directo mientras el objetivo tenga alba de luz sea amigo o enemigo le harás 10% más de daño o de sanación vale perfecto el de al lado dice que cada cinco segundos el daño o la sanación de tu siguiente alba luz aumenta un 5% hasta un máximo de 10 veces estrella de la mañana se acumula el doble de rápido mientras no estás en combate vale esto es algo más pasivo en plan de directamente vamos a aumentando nuestra sanación cada cinco segundos y si no estamos en combate cada 2 con 5 no me disgusta creo que este es más efectivo para raid y está a lo mejor más para mitigas plus esos segundos que no estamos en combate vamos a llegar y nos iba a ser alba de luz va a hacer más daño o sanación dependiendo de lo que quiera no está mal no está mal me gustan los dos estén más 10% sí o sí y esto es pues 5% que vamos acumulando cada 10 de cada cinco segundos no está mal vamos con lo siguiente el cual dice llama eterna reemplaza palabra de gloria llama eterna este hechizo me suena que lo tenía antes por ahí el el paladín y dice lo siguiente sana x a un aliado y x más durante 20 segundos vale la sanación aumenta un 25% más cuando lo lanzas sobre ti mismo no está nada mal por aquí tenemos luminosidad que dice lo siguiente probabilidad de golpe crítico de choque sagrado y luz del alba aumentada un 10% guay cosas que aumenten crítico por la cara guay siguiente talento abrazamiento solar los golpes críticos de choque sagrado y luz del alba hacen que el objetivo se sane x más durante cuatro segundos vale encima que nos aumenta el golpe crítico también nos aumentan que el golpe crítico sane más todavía guay siguiente talento aquí tenemos que a radiancia persistente alba de luz deja una llama eterna durante 12 segundos sobre los aliados o una sentencia superior cuando se agota o se prolonga curioso no da daño no da healing elegimos nosotros que hacer nada mal y por aquí tenemos que existe la posibilidad de que tus efectos de daño y sanación en el tiempo aumenten un 200% la sanación o el daño de tus siete choques sagrados me mola más este bastante más existe la posibilidad de tus hechizos de daño y sanación en el tiempo aumenta un 200% la sanación o el daño de tus siete choques sagrados me mola más este no sé por qué en plan de alba de luz sí que deja una llama eterna durante 12 segundos sobre tal oleado una sentencia superior cuando se agota o se propaga este sí o sí vale y esto es probabilidad pero que cuando tengas esa probabilidad pues vas a tener ya hemos visto por aquí en plan de sanación en el tiempo las pegatinas que tú dejes también en los objetivos va a haber hay una va a haber grandes posibilidades de que esto salte mucho habrá que testear pero bueno estar en todos los dos a mí por el aumentar el sanación y el daño 200% lo veo muy tocho pero aquí tenemos también cosillas no son buenos estar en todos los dos este me ha impresionado más por ese 200% pero mola mucho siente talento iluminar alba de luz reduce un 50% la velocidad de movimiento de los enemigos y aumenta un 20% la velocidad movimiento de los aliados vale no está mal y el siguiente dice que velocidad movimiento aumentada un 5% mientras estás por encima del 80% de salud vale cuando tu salud cae por debajo del 35% tu velocidad de movimiento aumenta un 40% durante 5 segundos no se puede no puede ocurrir una vez más cada un minuto me quedo con este iluminar me quedo muy de calle con este alba de luz directamente que vaya ralentizando vaya haciendo lo que quiera pero sí que vaya aumentando la velocidad de movimiento permanentemente prácticamente cada vez que tenemos esa alba de luz vale no está mal prefiero este este es bueno estamos bien 5% movimiento estamos mal nos aumenta el movimiento un 40% durante cinco segundos y no está mal esos cinco segundos pero que en eso para volver a repetir en plan de déjale un poco de movilidad al paladín déjalo vivir un poco no lo veo me gustan los dos pero iluminar me go más con él siguiente talento aurora tras lanzar prisma sagrado o barrera f obtienes propósito divino tus facultades de poder sagrado tienen un 15% de prioridad de hacer que tu siguiente facultad de poder sagrado no tenga coste y aumente un 15% su daño y sanación vale bien perfecto lanzamos prisma sagrado o barrera f aparte de estirarnos con alba luz no chetamos también con propósito divino no está mal siguiente gracias solar tu celeridad aumenta un 3% durante 12 segundos cada vez que aplicas alba de luz se pueden solapar varias acumulaciones vale celeridad gratis prácticamente por aquí tenemos que segundo amanecer luz del alba y choque sagrado tiene un 15% de prioridad de volver a lanzarse con un 30% de efectividad vale vosotros imaginaos este talento con esto que vuelvas a lanzarle a un aliado o a un enemigo el choque sagrado con un 200% potenciado vale y de ese 200% se coja un 30% y vuelve a hacer daño a sanación me mola mucho siempre puedes llegar a topear aún a una persona o llegará incluso a sentenciar a alguien siendo paladín así ni tan mal y último talento que dice lo siguiente avatar del sol durante cólera vengativa te vinculas a tus albaluces lo que inflige x de daño radiante a los enemigos o realiza x de sanación a los aliados que atraviesan los haces vale el efecto se luce cuando afecta a más de cinco objetivos y al activar con la vengativa se aplican cuatro efectos de alba luz a los aliados o enemigos cercanos se incrementa un 25% la duración de alba luz vale me ha molado el heraldo creo que tiene así bastante cosillas tanto para el single target como tiene utilidad con el tema de ya digo esto de hecho que se agra me ha molado mucho aquí que lo vuelvas a lanzar de gratis está bastante bien esta rama de aquí no nos aumenta el tema de luz del alba hecho que se agrado vale lo que hemos visto algo está bastante bastante bien y aquí nos da un poquito de utilidad con el tema de frenar a los objetivos con el tema de a darle velocidad a nuestros aliados que no estaba mal esto pues bueno aquí tenemos selección vale no están nada mal ninguna dos y bueno no está no pinta nada mal vamos a ver qué tal está el forjador de la luz o la idea de místa el forjador de la luz talento que se comparte con el tanque vamos a ver cómo funciona armamento sacro dice que nos bendecimos con la luz el cual nos da un manifiesto de armamento sacro vale que esto afecta a nuestros aliados y tenemos por aquí el baluarte sagrado el cual le da un escudo del 15% de la vida de nuestro objetivo y va ganando un 2% adicional hasta un máximo de 30% muy bueno esto y luego tenemos arma sacra lo cual dice que le damos un arma a nuestro aliado de un arma sacra y hace que su daño su daño si su hechizo y sus habilidades hagan daño sacro adicional ocurren al objetivo vale este efecto gana arma sacra el tema del objetivo así que el target es reducido a más de 5 dura 20 segundos no está nada mal le damos daño y aparte le damos un pequeño efecto de sanación en plan de que va pegando y va curando un poquito y le damos también un escudo ese baluarte me ha gustado mucho de cara a todo vale porque es 15% de vida máxima y luego aparte que va ganando 2% hasta un máximo de 30% algo no está nada mal vamos a continuar a ver que tenemos por aquí tenemos aquí rito de santificación que dice lo siguiente imbuye tu arma con el poder de la luz lo que aumenta un 5% tu armadura y un 1% tu estadística principal vale un encantamiento de armas y tal cual no es nada malo y el rito de ruego imbuye tu arma del poder de la luz que aumenta un 3% tu aguante y hace que a veces tus facultades de poder sagrado libren unas rafas de sanación alrededor de un objetivo me molan los dos en plan de creo que este está muy bien por el tema de la estadística principal y este está muy bien por el tema del 5% de armadura 3% aguante aquí tenemos probabilidad de aquí tenemos estadística principal aumentada yo creo que ese 1% es poco pero ya da un poquito más que aquí vale en interacción no son malos ninguno de los dos están muy bien habrá que ver cuántas veces salta el poder sagrado este que libera nuestras sanaciones y de eso dependerá si se lleva uno u otro pero de momento me decanto por este aquí siguiente talento solidaridad alcance 40 metros vale tenemos yarditas si otorgas un armamento a un aliado tú también obtienes sus beneficios si te otorgas un armamento a ti un aliado cercano también obtiene sus beneficios esto está muy bien en plan de te haces una macro que te vas tirando todo a ti y se lo vas dando a alguien cercano vale no estaba mal o directamente se lo vas dando a todo el mundo y tú recibes esos beneficios eso está muy bien porque así no es el objetivo principal siempre está muy bien aquí tenemos que guía divina vale nuestras habilidades de poder sagrado también hacen que nuestra consagración haga x más de daño y también healing inmediatamente lo cual no está nada mal vale no está nada mal le afecta se divide a los enemigos y aliados está muy bien y por aquí tenemos garantía bendita al lanzar una facultad que consume poder sagrado aumenta un 100% el daño y la sanación de tu siguiente golpe de cruzado lo veo más para tanque este y esté un poco más para para giles en plan de como las ramas que comparten están bien los dos incluso este para para tanque es muy bueno y el otro también es muy bueno para giles para aumentar nuestro daño vale no está nada mal pero bueno habrá que ver cuál se lleva los dos molan mucho los dos siguiente talento excoriación los enemigos son un radio de 8 metros del objetivo de martillo justicia quedan ralentizados un 15% durante 5 segundos vale no temerás peligro alguno mientras lleves un armamento la duración de los efectos de miedo se reduce un 50% vale esto para ciertos bosses es medianamente bueno en plan de tienes un armamento tiranfear te drona un 50% menos está muy bien y esto muy bueno lo llevarás el 80% a veces porque hay muy 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 poca zona donde dependas de un miedo o algo así vale así que yo creo que éste ganará por mero hecho de que hay muy poco fear o muy poca mazmorra que tenga fear a lo largo del juego en the world within que yo recuerde hay una o dos un boss en específico que te mete en fear pero ya dura poco entonces pues con esto durará menos todavía bueno no es tan mal vale utilidades de cara al party está bien por aquí tenemos que prevención el tiempo de reutilización de armamento sacro se luce 20% vale no está nada mal y aquí tenemos que existe la posibilidad de que tus hechizos y facultades manifiesten un armamento sacro para un aliado cercano vale esto es para lanzarlo cuando nosotros queramos y esto será para que se vaya lanzando cuando el juego quiera me molan los dos yo creo que uno más me molan los dos dependerá del estilo juego que tengáis cada uno prácticamente no está nada mal siguiente talento de poner las armas cuando uno cuando un arma sacra se te va el cooldown de mano de la imposición de manos se reduce 15 segundos y ganas infusión de luz vale no está mal infusión de luz me parece no propósito vino no está mal no está nada mal la verdad esto cuando se nos va el arma vale bajamos 15 cultos a la imposición y ganamos infusión de luz no está mal resolución compartida el efecto de tu aura activa aumenta un 33 por ciento sobre objetivos que lleven tus armamentos me hubiera gustado más directamente que aumenta un 33 por ciento pero entiendo el tema de que lleven los armamentos no está mal no está mal para proteger a lo mejor típica persona que se suele comer todo pues le tiras el baluarte sacro te activas el aura le proteges infinito por aquí tenemos de nuevo que dice que al consumir infusión de luz reducimos el cooldown de nuestras armas sacras 3 segundos vale pues mira un ciclo infinito vale de cuando se nos va el arma reseteamos 3 segundos le quitamos 3 segundos y ganamos infusión de luz vale al lanzar infusión de luz perdón algo está muy bien y el último talento por aquí martillo yunque los golpes críticos de sentencia generan una ola de choque alrededor del objetivo infringe x de sanación en la ubicación de dicho objetivo vale este de aquí ya bendición de la forja hace que al tirar nuestra venganza nuestra correa vengativa invoquemos armas sacras a los objetivos vale a nuestros armas sacras adicionales durante venganza correa vengativa nuestras armas sacras hacen más daño vale hacen eco de daño a nuestro objetivo algo que está muy bien vale no está nada nada mal no está nada mal luego le echaremos un vistazo a ver cómo es visualmente pero esto lo veo pues algo más support no digámoslo así ahora que más o menos que con el evoker aumento así que está un poquito más support y esto aquí un poco más agro me molan los dos yo creo que los dos van a tener utilidades este es algo más en plan de te voy un fondo yo a lo mejor no aportó tanto daño una mítica en una raid pero sí que le doy daño a mis compañeros así que ni tan mal encima tiene dos cargas se van tiras una y se te pone la otra no está mal vamos a ver qué tal funciona pero no pinta nada nada mal vamos con los talentos del paladín tanque a ver qué tal lo han dejado al paladín protección le hacen un par de cambios de sitio talento un par de mejoras en algunos talentos y una cosa que creo que le va a dar mucha vida a los paladines tanques que se olvidan tirar la consagración justo cuando se salen esa mejora es este talento de aquí el cual dice lo siguiente ha cambiado santuario vale santuario antes se compartía con este talento ahora están separados vale y el talento que tenemos aquí se ha movido aquí vale más o menos y haciendo mismo la cancelación es mayor y aumenta el su tamaño un 20 por ciento vale su daño perdón un 20 por ciento no está mal está bien sigue estando por aquí no diga nadie nada de ahí lo han eliminado no no sigue estando aquí al igual que el talento de aquí se ha pasado aquí abajo vale ahora echemos un talento un vistazo a estos talentos pero que sí vamos a echarle vistazo a este gran cambio que creo que es algo que le va a dar mucha vida a los paladines y dice lo siguiente los beneficios de consagración persisten durante cuatro segundos tras abandonar la zona de la consagración es decir os traduzco tú tienes consagración te sales y en cuanto te sales te deja un debufo te dice 4 3 2 1 y se te va de el bufo de la consagración algo que está pues bastante guay en el momento de sobre todo para paladines en mitigas plus en raid si te toca mecánica de mover vos o lo que sea pues bueno lo puedes aprovechar también mucho pero sí que esto se da más de cara mitigas plus en el ámbito de que te toca mover mucho los bichos en el paladín ya no se queda tanto tiempo encima consagración que la consagración tenía muy poco cd y le ibas espameando y tal pero siempre te puedes encontrar por el típico despiste de que se te ha pasado un segundo pues más o menos le va a dar mucha vida al paladín tanque vale esto está muy bien y luego aparte tienes ajustes de un talento por ejemplo este aquí está solitario antes estaba compartido con este de aquí el cual la devoción de tirión vale lo que hacía que el tiempo de retiración de imposición de manos se reducía un segundo por cada punto puede poder sagrado que gastábamos vale eso por aquí ha sido gastado algunas cosas han desplazado un poquito más para abajo por ejemplo aquí ahora tenemos sello de la represalia lo cual estaba aquí y aquí tenemos una mejora creo que en tema de daño para el tema del tanque para más agro vale en tema de por ejemplo single target que antes este estos dos talentos estaban en la misma ubicación y se compartían que prácticamente ahora si querías que el escudo fuera uno o fuera a más objetivos vale pues ahora tienes las dos opciones tal cual plan de típico combate a lo mejor de que estás contra un solo objetivo pero de golpe salen dos pues que puedas tirar el escudo y rebote a dos pero que cuando estás con uno el escudo haga cien por cien más de daño extra no está nada mal vale por aquí tenemos que también que este talento pues bueno bastión de luz que estaba aquí ahora está aquí sigue haciendo lo mismo ok sigue haciendo exactamente lo mismo lo único que en vez de ser tres lanzamientos son cinco está bien no está nada mal y aquí una mejora que está muy muy bien que es esto vale fuerza de adversidad y resolución del cruzado este talento antes estaba aquí y como está más abajo al gastar más puntos pues ahora nos da más beneficio antes nos daba si no recuerdo mal un 2 por ciento de propiedad de parada vale y ahora nos da un 5 que eso no está nada mal y el tema del daño nos daba un 2 por ciento de reducción de daño y esto ahora es un 10 vale por cada enemigo bueno porque no los enemigos alcanzados por nuestro escudo este es a los enemigos alcanzados nos hacen un 10 por ciento menos de daño antes era un 2 y ahora es un 10 que se nota bueno se va a notar mucho y esto es por cada objetivo golpeado por escudo del vengador obtienes 5 por ciento de parada están muy bien los dos dependerá de la bamborra si hay mucho daño físico igual es mejor parar el golpe si hay mucho daño mágico igual es mejor reducirles el daño que nos hacen vale están muy bien los demás ajustes más o menos por aquí este talento en vez de ser de un punto son ahora perdón de ser de dos es de uno vale y un poco potenciado de forma intermedia antes era un 60 por ciento el daño que absorbía hasta un máximo de 20 por ciento de 30 por si no recuerdo mal de tu vida máxima y ahora es a sólo un 50 por ciento del daño que ha infligido hasta un 50 por ciento de tu salud máxima es una mejoría en este talento vale está muy bien ya digo al pala en forma defensiva lo han dejado muy muy chulo todo lo demás sigue prácticamente igual la ha habido pues cambios de sitio porque como por ejemplo esto de aquí que antes estaba aquí y estoy aquí que antes estaba aquí vale se han intercambio de sitio tal cual uno del otro así que ni tan mal yo creo que bueno que aquí que te den la opción directamente de qué quieres coger bueno está mal y al fin y al cabo son dos talentos que acabas usando sí o sí porque son tus herramientas en una mítica plus de en una raíz de hacer daño o de aguantar un poco más con algunas cosillas no no está mal están bastante bien estos pequeños cambios vamos a ir con el tema de los talentos de lo que es la y smith igual pinta también un pala support que hemos visto antes un tanto extraño siendo tanque vamos a ello el paladín forjado a luz el medio paladín support tanque killer que está ahí que yo creo que va a hablar hace lo siguiente armamento sacro nos da al igual que el healer la posibilidad de que le lancemos a un aliado nuestro el valor arte sagrado o la arma sacra el valor arte sagrado hace lo mismo que el healer que le da un escudo que absorbe un 15 por ciento del daño de la vida máxima del objetivo y luego que va evolucionando 2 por ciento cada dos segundos se estaquea hasta un máximo de 30 por ciento dura 20 segundos no está mal y el siguiente dice que las armas sacra pues le damos un arma sacra objetivo lo que hace que sus habilidades y sus hechizos hagan daño pues sagrado y ese efecto pues va haciendo daño que no está nada mal y dura 20 segundos y tiene la reducción de daño a más de 5 tareas vale no está mal igual que antes prácticamente es lo mismo pero yo creo que va a funcionar muy bien o por aquí con los encantamientos el rito de santificación y el rito del ruego el rito de santificación dice que imbuye tu arma con el poder de la luz lo que aumenta un 5% tu armadura y un 1% tu estadística principal muy bueno aumenta la armadura menos daño recibimos y en la estadística principal nos aumenta la fuerza del recuerdo que creo nos aumenta la parada cosa que tampoco está nada mal vamos con el siguiente que dice que imbuimos nuestra arma del poder de la luz que aumenta un 3% el aguante nada mal y hace que a veces tu facultad de poder sagrado libere una ráfaga de sanación alrededor de un objetivo esto mola mucho en ambos vale puesto que este si salta mucho prácticamente le daremos al healer un descanso en ciertas semanas de médicas plus en la que estén las espinas por ejemplo en los en los pools vamos más o menos ayudándole en la curación vale yo creo dependerá de la semana dependerá de nuestro estilo de juego también yo creo que están los bien muy bien los dos así que bueno sigamos con lo siguiente que es solidaridad que este es que cuando un aliado nuestro se pone uno de los armamentos nosotros nos ponemos el mismo y luego si nosotros nos ponemos uno a un aliado cercano le damos también este mismo armamento no está nada mal yo soy más partidario de yo elijo a quien le doy el armamento más que nada por el tema de evaluarte que a lo mejor le viene mejor a uno u otro y entonces pues ahí nos aplicamos nosotros evaluarte la cosa es aplicarlo cuando a otro le haga falta o directamente a lo mejor nos hace falta a nosotros como tanque nada mal la verdad nada nada siguiente nuestras habilidades de poder sagrado tiene la prioridad de que hacer que en nuestra siguiente consagración haga x de daño y de sanación inmediata se divide a partes iguales entre aliados y enemigos nada mal y el siguiente talento garantía bendita que dice que al lanzar una facultad que consume poder sagrado aumenta un 100% el daño y la sanación de tu siguiente martillo bendito me molan los dos la verdad este es un poco más los dos son prox así que dependerá de cuál sea el tema yo creo que se llevará uno u otro o este incluso para hacer nosotros un poquito más de daño en ese apartado con el martillo bendito vale nada más ninguno de los dos me gustan los dos siguiente talento escoriación los enemigos en un radio de 8 metros del objetivo de martillo justicia quedan ralentizados un 15 por ciento durante cinco segundos vale siendo tan que este lo veo bastante útil y este de aquí no temerás peligro alguno el nombre bastante épico tenemos que mientras lleves un armamento sacro la duración de los efectos de miedo se reduce un 50% este me gusta y no me gusta porque hay pocos bosses que apliquen miedo o hay pocas situaciones así sobre todo es que el tema de si lleva el armamento sacro yo me quedarías casi siempre 90% las situaciones con este y en estas situaciones muy concretas tirarle el armamento a alguien para que vaya 10 peleantes el miedo o haga algo similar me gusta más este este si no afectara a si fuera todo el mundo que tengamos alrededor a un rango de 10 metros estaría bastante bastante mejor la verdad o con el siguiente el cual dice que inspiración divina existe la posibilidad que estos hechizos y facultades manifiesten un armamento sacro para un aliado este me mola porque vas haciendo cosas literalmente y le cae a alguien un armamento ese armamento se te aplica a por lo tanto bien el siguiente dice que el tiempo de reutilización de armamento sacro se luce un 20% vale sin el talento es un minuto de cd con el talento vemos que baja me parece que hará 40 segundos 48 segundos 48 si no recuerdo mal 48 segundos dependerá cuánto salte esto para que nos pongamos muchos armamentos y sea totalmente bueno y también en el momento que un aliado pues eso se lo pones a un aliado ese te salta a ti también vale así que no está nada mal el siguiente de talento nos dice que cuando un armamento se nos termina nos baja el cooldown de imposición de manos 15 segundos y luego nos da el hechizo de sani light que es el hechizo este aquí el talento de aquí luz brillante vale de cada tres escudo ahorrado hace que nuestra siente para hablar de gloria no tenga coste de poder sagrado y se más y se está que dos veces vale pues esto guay vale no está nada mal siente tenemos el de resolución compartida el efecto de tu aura activa aumenta un 33 por ciento sobre objetivos que lleven tus armamentos en este me pasa lo mismo que con este de aquí que sólo se le aplica a la gente tenga el armamento entiendo que así vas bufando de por fin de forma permanente pero me falta esa chichilla de a todo el mundo o a gente que tengas a x rango vería mejor y luego aparte a esas personas las cuales bufes con los armamentos no está mal aquí nos dice que consumir cine light la cual ya nos va a dar esto aquí luz brillante reduce el cooldown de las de las armas sacras vale de nuestros armamentos sagrados tres segundos vale pues por aquí vamos a ir reduciendo bastante vale cada vez que se nos vaya a una no baja tres segundos luego aparte podemos hacer que venga otra de forma gratuita o bajarle el cooldown ya de base no está nada mal la verdad por aquí tenemos martillo y yunque los golpes críticos de sentencia generan una ola de choque alrededor de los objetivos que infligen x de daño en la ubicación de dicho objetivo vale daño tal cual sólo con los críticos no está mal la verdad no está mal el momento que hagamos críticos pues ahora x de daño no está mal y por aquí el último que dice bendición de la forja dice que cuando nos tiramos con era vengativa invocamos armamento sacro vale en este en este caso la arma sacra la cual pues nos daremos una a nosotros y otra a nuestros aliados cercanos y nuestros hechizos harán más daño con un eco de poder sagrado vale no está nada mal no está nada mal prácticamente igual que el holi en tema de cómo funcionan las cosillas pero sí que alguna que otra utilidad más para el de este caso el paradín tanque no lo veo malo lo veo más un paradín medio support en las cuales a lo mejor en algunas míticas medianamente decentes donde metas clases con mucho healing pueda llevar este paradín tanque por el tema del baluarte que es 15 por ciento de escudo que va evolucionando hasta 30 luego por aquí el tema de la sanación está o por aquí más o menos también ir con temas sanaciones que al irse el lanzamiento el arma nos da la luz brillante que es un castigo gratuito de la palabra gloria no está mal la verdad no pinta nada mal el cual puede que esté bastante bastante chulo de cara a todo tipo de encuentros directamente vamos a pasar con el templario a ver qué tal está empezamos con guía de luz que dice lo siguiente ojo de ti se reemplaza con martillo de luz durante 23 segundos tras su lanzamiento y dice lo siguiente golpea a tu enemigo con el poder de la luz que inflige x de daño sagrado y x de daño sagrado más a un máximo de cuatro enemigos cercanos además invoca unos martillos empirios que desciende desde los cielos para golpear a tres enemigos cercanos cada uno a los cuales recibe x de daño sagrado cuesta 5 puntos de poder sagrado entendible porque cuesta tanto la verdad pues después de lanzar martillo de luz vale nuestro perdón después lanzar ojo de tir martillo de luz vale aparece por esa habilidad y haría pues todo lo que ha dicho que es una santísima barbaridad vamos con lo siguiente que dice descenso colérico dice que cuando martillo empirio asesta golpe crítico un 60% de su daño se inflige a enemigos cercanos los enemigos golpeados por este efecto te inflingen 5% menos de daño esto está muy bien nos hacen menos daño mola mucho vale mola mucho temblarán los cielos tras lanzar más martillo de luz invocas un martillo empirio sobre un objetivo cercano cada dos segundos durante ocho segundos vale van cayendo empídeos por ahí la cosa es que van cayendo martillos empídeos y tal muy muy martillo hecho muy martillo sobre esto por aquí estrago sin mesura estrago divino otorga hasta un 100% más de daño a tres sentencias siguientes si golpea solo a un enemigo esta cantidad se produce un 20 por ciento por cada objetivo extra golpeado vale para hacer el daño de hoy no está mal no están tres siguientes sentencias van a hacer pues un 100% al objetivo principal perdón al 100% si hay solo un objetivo salían 50 50 si hay dos y así consecutivamente no está nada mal la verdad por aquí tenemos vindicación ferviente martillo de luz invoca al instante dos martillos empirios en tu objetivo al lanzarlo prácticamente a oe sin el target no hay discusión sobre esto o más o menos este también y también puede ser sin el target depende del boss más o menos o si potenciamos mucho los martillos empirios pues igual tengo pensado mucho más este vale habrá que ver situaciones sobre todo pero no están mal ninguno dos talentos poco el siguiente cruzada sacrosanta cuando lanzas ojo de tir obtienes el escudo de venganza con un 10 por ciento de efectividad vale y dice lo siguiente escudo venganza crea una barrera como prácticamente nos ha puesto lo que hace escudo venganza vale que hace que crea una barrera de luz sagrada que absorbe 11 millones de daño durante 10 segundos cuando la barrera se agota explota e infringe daño sagrado equivalente a cantidad total absorbida el daño se divide entre todos los enemigos cercanos esto si no recuerdo mal es el talento de es uno de los talentos del paradigma retry el cual ahora pues cuando lancemos ojo de tira saltará esto no está mal voy a ver si lo tiene venganza no el paradín tanque no lo tiene así que wing wing para el paradín tanque vale gana mucho con esto con el escudo asegurar que no lo tenga escudo de venganza no tienes el escudo vengador pero no de venganza así que un win muy bueno pero sobre todo porque el para tanque está recibido recibiendo daño constante con el tema de los bichos así que no tenemos esto más vamos a absorber mucho y luego vamos a generar un poquito de agro con el tema de esa explosión vale nada más la verdad nada mal esto por aquí vocación superior golpe de cruzado martillo de colera y sentencia prolongan un segundo la duración de temblarán los cielos que es esto de aquí vale que seguirán cayendo martillos nada mal por aquí tenemos lazos de avenencia recibes un 20 por ciento menos de daño deben de perdón recibe 20 por ciento menos de daño sí sí estaba bien leído de bendición de sacrificio y obtienes 4% velocidad de movimiento cada vez que es su objetivo recibe daño hasta el máximo 40 vale muy bien esto y por aquí tenemos destreno implacable corcel divino dura dos segundos más y aumenta tu grosce y aumenta un 30 por ciento más durante los tres primeros segundos este pues si vamos solo por la vida está muy bien para ir un poquito más deprisa pero este lo llevarás el 100% de las veces en el momento que te metas en una mítica plus en una raid porque haces que esa persona haces que tú recibas un 20 por ciento menos de daño de la mano de sacrificio vale de la bendición de sacrificio que sería esto de aquí algo que está muy muy bien y aparte pues bueno cada vez que recibos daño esa de esa bendición no aumentando la velocidad de movimiento algo bueno es un extra no está mal pero este talento lo veo muy muy bueno porque así no recibimos tanto daño de esa bendición de sacrificio muy bueno este talento la verdad vamos con el siguiente van mando indiscutible martillo de luz aplica sentencia a sus objetivos y aumenta un 15% tu celeridad durante seis segundos y dice aquí que además ojo de tir otorga tres puntos de poder sagrado vale por lo tanto llegar a esto de aquí a los cinco puntos de poder sagrado no va a costar tanto como pensaba muy bueno esto por aquí tenemos sentencia escudo del honrado y palabra de gloria invocan un martillo emperio sobre en un enemigo cercano vale dice lo siguiente que también mientras te temblarán los cielos esté activo este efecto invocará un martillo emperio más vamos a ver lluvias de martillo ya no hay lluvias de sólo de tormentas de fuego ya no hay lluvias de ventisca ya no hay nada ya no sólo hay eso ahora tenemos también lluvias de martillo gente del juego muy bueno muy chulo por aquí tenemos también cólera infinita al invocar un martillo emperio cosa que por lo visto por lo visto aquí va a ser muy continuo hay un 10% de probabilidad de restablecer el tiempo de reutilización de martillo de cólera vale que se podrá usar contra cualquier objetivo independientemente de su salud ok muy bueno esto me mola y por aquí tenemos santificación al lanzar sentencia el daño de martillo emperio aumenta un 10% durante 10 segundos se puede solapar varias aplicaciones vale podemos tener un 10 cuando quede un 2 le aplicamos otro subir a 20 cuando se acabe esos dos segundos será quedarán muchos segundos y sea 10 por ciento de edad de daño vale me molan los dos yo creo que este por ser más un poco más es que esté aumentando el daño de los martillos emperios y éste directamente hace con martillo emperios nos dé martillo de cólera me molan los dos la verdad me molan los dos yo creo que este más single target y este más agobes por eso de que caen muchos martillos emperios está muy bien la verdad está muy muy chulo esto el templario me mola mucho liberación de luz obtienes una acumulación de liberación de luz cuando invocas un martillo emperio mientras ojo de tir y martillo de luz no estén disponibles consumirás 60 acumulaciones de elevación de luz y te potenciarás para lanzar martillo de luz una vez más gratis vale prácticamente tenemos ahí liberación de luz que la obtenemos al lanzar martillos emperios y la vamos consumiendo cuando consumamos 60 marcas nos dará un martillo de luz que se estabilidad aquí totalmente gratuita me mola mucho todo lo que le dio esto este lo veo comparando los dos paladines que tenemos el forjado de la luz y el templario este lo veo más agro más voy a pegar yo voy a hacer cosas yo y este lo veo más pensando en la party pensando es que en que tú vas a apoyar a tus aliados con escudos y con daño pero no están ninguno nada mal no yo creo que esté un poco jugar solo verde depende de la parte con la que vayas tanto en rey como míticas plus pues aportar un poco más daño o ya darle daño a darle ayuda a nuestros aliados me gustan me molan mucho mucho los dos ya digo somos paladines cabezones en plan de nos gusta hacer daño pues este de aquí son paladines con pensamiento más de ayudar a nuestros aliados este de aquí vale los dos muy buenos los dos muy bonitos vamos a pasar al paladín a reter y a ver si le han cambiado mucho en cambio poco o a ver que ha cambiado el paradigma retric ha recibido un cambio principalmente a la maestría y a causa de esto varios talentos cambian un poco la descripción incluso mejora en algunos casos ahora vemos que a parte de la maestría aumentar nuestro daño sagrado también hace que tengamos que sentencia tiene un 28 con 1% de prioridad de azotar al objetivo con una luz para infligirle x de daño sagrado algo pues bueno le han dado un poquito más de importancia a la maestría vamos a ver qué talentos cambian porque hay algunos que cambian muy poquito pero con ese poquito por ejemplo este de aquí que ahora que tenemos que sentencia genera un punto de poder sagrado como hacía antes y luego aparte hace que la maestría sea un 50 por ciento mejor vale salte con un 50 por ciento más de probabilidad no está nada mal este talento aquí también cambia otro poquito vale cole la de alto señor maestría sentencia alto señor es un 50 por ciento más efectiva con sentencia y martillo de corea sentencia aplica una acumulación adicional de sentencia superior si se conoce habilidad vale sentencia superior que la tenemos aquí vale no está nada nada mal por aquí tenemos también pues todo lo que fuera con la maestría también va aquí vale con enjuiciador divino que ahora dice que la maestría más la nuestra facultad de daño sacro físico por ahí todo todo después sigue igual vale al igual que aquí luz abrazadora te dice lo mismo que cabe la posibilidad de que sentencia alto señor que es la maestría también hace que nuestros daños radiante provoquen explosión una explosión de fuego sagrado todo eso va por ahí encaminado y luego aparte pues bueno varios ajustes o posiciones de sitio cambiados por ejemplo esto de aquí que estaba aquí abajo de esta estrella de ceniza que está en este lugar porque ahora estrella de ceniza coge un papel bastante importante si no lo tenía ya ahora lo vamos a ver pero antes de bajar un poquito más tenemos este pequeño cambio de aquí a martillo divino el cual la de primera descripción que tenemos es exactamente igual pero ahora añade que mientras está activo tu sentencia hoja de justicia y golpe cruzado se recarga un 75 por ciento más rápido y al lanzarse aumenta un 15 por ciento el ritmo de golpes de los martillos divinos inflige daño reducido a partir de 8 objetivos vale esto no está nada mal más o menos aquí de ahora tenéis un poquito más donde elegir lo veo bastante bueno y aquí algo que creo que tiene que ver más con los talentos de héroe aquí tenemos que ejida de protección al igual que lo tenemos en el antiguo para bien red y aquí tenemos que porque sin divinas ruso un 20% más el daño me parece que antiguamente era un 10 así que ni tan mal y aparte también nos daba cosa al escudo venganza que escudo venganza ahora lo tenemos aquí no aquí y hace lo siguiente crea una barrera de luz sagrada que absorbe 1 contra millones de daño durante 10 segundos cuando la barrera se agota explota inflige daño sagrado equivalente a la cantidad total absorbida es como antes vale pero ahora no han puesto aquí uno al lado de otro ya hemos visto los talentos de héroe del tanque vale no sé si del templario o del forjador de o del otro pues llegaba de leer al del sol entraba que al tirar una cosa activaba escudo venganza a ver qué tal funciona esto de aquí continuamos con esto vale haya más ir a cundas la estela de ceniza inflige mucho menos daño para ahora pega un par de veces más y esto aquí que es muy importante que reemplaza cólera vengativa vale al tirar estela de ceniza tiramos cólera vengativa vale nos activa cólera vengativa y luego cuando vamos pegando cada punto de poder sagrado gastado tiene una prioridad de activarnos cólera vengativa dura cinco segundos pero que está ahí la probabilidad vale prácticamente pues vamos a tener cólera vengativa cada 30 segundos algo está muy muy bien y aquí este talento lo han cambiado que antes directamente era el bufo vale nos dejaba el bufillo y ahora aparte de eso cuando estela de verdad así está golpe crítico su duración aumenta dos segundos y luego lo dice que tus otros efectos de daño en el tiempo y finge un 30% más de daño a los objetivos afectados por estela de verdad algo está muy 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 bien vale han cambiado un par de descripciones para que quede más o menos claro y ahora afecta un poquito más las cosas a la maestría aquí hay un talento también que ha cambiado importante y se me ha pasado que es el de juez jurado y verdugo antiguamente pues nos beneficiaba un poco a nuestro daño en tema de la sentencia vale y aquí ahora dice que tormenta divina tiene un 40% de hacer que tu siguiente veredicto final golpea tres objetivos más algo para darle un poquito más de aoe en este aspecto a con la tormenta divina que también la hacemos tormenta divina y nuestro veredicto pues pega a tres objetivos más en total de cuatro no está nada nada mal la verdad un poquito más dado es el cual siempre viene bien para ciertos bosses o ciertas medidas plus luego veo muy bueno luego muy bien estos cambios que han hecho lo sorprendente la verdad por como ya estaba en las últimas si son de dragonfly que ya habían actualizado bastante cosillas me alegra que sigan trabajando en este personaje vamos con los talentos de héroe vamos con el padre intemplario el cuerpo bueno pinta muy chulo porque guía de luz hace lo siguiente estela de ceniza se reemplaza con martillo de luz durante 12 segundos tras su lanzamiento y martillo de luz hace lo siguiente golpea a tu enemigo con el poder de la luz que inflige x de daño sagrado y luego x de daño sagrado más a uno a un máximo de cuatro enemigos cercanos vale tiene single y tiene oe por lo tanto guay además invoca unos martillos empírios que defienden desde los cielos para golpear a tres enemigos cercanos cada uno de los cuales reciben x de daño sagrado cuesta 5 de poder sagrado eso es lo único malo que cuesta 5 por sagrado pero vamos que más o menos nos dejamos el hechizo preparado y yo creo que es algo que vamos a tirar la estela y vamos a tirar justo detrás el tema de el martillo de luz algo bastante chulo lo siguiente tenemos es descenso colérico cuando martillo empírio asesta golpe crítico un 60 por ciento de su daño se infringe a enemigos cercanos los enemigos golpeados por este efecto te infligen 5% o menos de daño durante 8 segundos esto está muy bien hacemos daño nos hacen menos daño 10 de 10 siente también todos temblarán los cielos tras lanzar martillo de luz que es la habilidad de arriba invocas un martillo empírio sobre un objetivo cercano cada dos segundos durante ocho segundos ok daño de gratis siguiente talento tenemos martillo luz invoca al instante dos martillos empírios en tu objetivo al lanzarlo sin el target y estoy aquí estrago divino otorga hasta un 100% más de daño en las tres sentencias siguientes y golpea solo a un enemigo esta cantidad se reduce a un 20% para cada objetivo extra golpeado vale no está mal yo creo que esto pues eso sin el target a lo que habíamos comentado con el tema del tanque no no está nada mal ninguno de los talentos habrá que ver qué tal funciona aquí tenemos el talento que hemos dicho antes de la cruzada sacrosanta cuando tiramos estera de cenizas obtenemos escudo venganza con un 10% de efectividad vale es un escudo chiquitito pero aquí tendríamos ya pues nuestro escudo venganza también para tirándolo extra con 1.300.000 de daño para absorber talento no me gustan los dos la verdad está a lo mejor un poco más agro pero con el tema de que este ya nos lance un pequeño escudo venganza mola mucho está muy bien aquí tenemos que golpe cruzado martillo con la y goja de justicia prolonga un segundo más la duración de temblar en los cielos vale pues significa van a caer más más martillitos si prolongamos dos segundos más pues cae otro martillo más bueno a lo mejor es casi infinito no está nada mal siguiente talento destrezo implacable corte divino dura dos segundos más y aumenta tu velocidad de movimiento 30% más durante los primeros tres segundos vale y este es lazo de avenencia recibes un 20% menos de daño de bendición de sacrificio y obtienes cuatro por ciento de velocidad de movimientos cada vez que su objetivo recibe daño hasta un máximo de 40% aquí ya hemos hablado esto antes este prácticamente para cuando vamos solo por el mundo y este para tirárselo a algún compañero al propio tanque recibir nosotros menos daño y aparte nos da ese bufillo de velocidad que sinceramente no está nada mal pero lo importante es el 20% menos de daño de la bendición de sacrificio de sacrificio es muy muy bueno este talento aquí tenemos mando indiscutible martillo de luz aplica sentencia a sus a sus objetivos y aumenta un 15% tu celeridad vale nada mal dura seis segundos pero no está nada mal vale vamos a ir tirando el martillo luz y nos da sentencia como bufo a los objetivos y luego ese 15% de celeridad que nos vendrá súper bien aquí tenemos que sentencias el talento y nos dice veredicto el templario tormenta divina y martillo divino invocan un martillo empirio sobre un enemigo cercano mientras temblarán los cielos de activo este efecto invocará un martillo empirio más prácticamente lluvia de martillos tenemos ya lluvia de de fuego de ventiscas de una tormenta tenemos de todo pues ahora lluvia martillos algo más para añadir aquí cólera infinita al invocar un martillo empirio hay un 10% de probabilidad de restablecer el tiempo de la reutilización de martillo de cólera y que se podrá usar contra cualquier objetivo independientemente de su salud vale este está muy bien en plan de vamos tirando martillos porque sí y esto santificación dice que al lanzar sentencia el daño de martillo en periodo aumenta un 10% durante 10 segundos se pueden solapar varias aplicaciones yo creo que esto más un poco para hoy por todos los martillos en piro cayendo y 10% de probabilidad de cinco martillos al fin y al cabo es bastante y este más para single target puede ser por el tema de que siempre caiga el martillo al mismo y solapes las acumulaciones depende no de la situación depende del encuentro incluso de la mamorra o de todo en sí pero están chulos los dos no me gustan para nada y el último talento dice tal que así liberación de luz obtienes una acumulación de liberación de luz cuando invocas un martillo empírio que es casi siempre mientras tela de cenizas y martillo de luz no estén disponibles consumirás 60 acumulaciones de liberación de luz y te potenciarás para lanzar martillo de luz una vez más gratis mola mucho esto el martillo de luz de verdad me mola muchísimo vamos a ver qué está qué tal está el heraldo del sol pero este pinta muy bien el tema del templario de que al tirarte estela de ceniza directamente ya te tiene un pequeño defensivo y te de bastantes cosillas con el tema de aoe aquí la bendición de protección que sea que te meta 20% menos de daño está muy bien el tema de los martillos que al caerle a la gente te hacen 5% menos de daño está súper súper bien en plan tanto ofensivo como defensivo vamos a ver qué tal está el heraldo del sol con con estos temas al que tal lo han dejado en el palace retry lo primero que vemos con el heraldo del sol es alba de luz que dice que al lanzar otra vez al igual que el templario estela de ceniza tus siguientes dos facultades que consuman por el sagrado aplicarán alba luz sobre tu objetivo que recibirá x de daño radiante o x de sanación de de 8 segundos un 10% del daño y la sanación de la alba luz se irradia a los aliados o enemigos cercanos aunque el efecto se luce a partir de 5 objetivos vale más o menos este es un paradigma retry con optativas de curar un poco a la parte con cosillas con los hechizos cercanos más o menos o ver qué tal desea se desarrolla aquí tenemos estrella de la mañana cada 2 con 5 segundos el daño o la sanación de tu siguiente hechizo de tu siguiente alba de luz aumenta 5% hasta un máximo de 10 veces estrella mañana se acumula el doble rápido mientras no estás en combate vale 2 con 5 segundos es muy poco en el paradigma y le regalan 5 aquí es 2 con 5 está súper bien este talento creo yo no veo nada malo ojo el siguiente que dice que mientras haya una luz de alba activa tus facultades que consumen poder sagrado infligirán o aplicarán un 10% más de daño o sanación este sin lo único tenemos que tener el alba de luz activa y este es consumir el alba de luz hace que hagamos más daño de esa facultad bueno está bien los dos dependerá así más o menos encuentro cosillas no está mal aquí tenemos llama eterna que igual reemplazará a palabra de gloria lo que hace que sane x a un aliado y luego x más durante 20 segundos la sanación a ti mismo es un 25% más fuerte vale no está mal este hechizo lo tenían los paladines entra en or y desapareció no sé por qué pero bueno aquí se han devuelto enhorabuena algo más para curar no está nada mal siguiente luminosidad propiedad de golpe crítico de de martillo de corea y tormenta divina aumentado un 10% 10 de 10 no aumenta la propiedad de golpe crítico de 2 de adorno hasta las facultades así que perfecto por aquí tenemos abracamiento solar que dice que los golpes críticos de las dos habilidades de arriba hacen que el objetivo arda y reciba daño radiante más durante cuatro segundos vale nada mal la verdad aquí me aumentas el crítico aquí me las recompensas ese crítico que recibo con que estas dos habilidades hagan daño de hagan daño hace casi luego cuatro segundos más en el tiempo no está nada mal los intentos tenemos por aquí es bendición de anshe que dice que existe la pos la posibilidad de que tus efectos de daño y sanación en el tiempo aumente un 200% el daño de tu siguiente martillo de cólera y hagan que se pueda usar contra cualquier objetivo independientemente de su salud vale aquí tenemos que alba luz deja una llama eterna durante 12 segundos sobre los aliados o una sentencia superior cuando se agota o se prolonga vale esto lo veo más parading retry mirado a una set up donde emitidas plus no haya healer y que vaya apoyando con esta cosilla y este es un parading retry enfocado más a daño prácticamente más o menos lo veo así me molan los dos porque así le da la posibilidad de ser un poquito más útil de cara a healing en una diga plus o incluso en la raíz no de que hayan muerto varios healers o lo que sea y te quedas con esto y va sanando a la gente no no es tu objetivo para al final no llega a estar del todo mal vale no llega hasta el tomar me quedo con este me quedo con claramente gol de martillo de cólera daño metado un 200% siguiente tanto que tenemos aquí es voluntad del alba que dice que velocidad de movimiento ha aumentado un 5% mientras estás por encima del 80% de salud ok cuando tu salud cae por debajo de un 35% tu velocidad de movimiento aumenta un 40% durante 5 segundos no puede ocurrir más de una vez cada un minuto talento flojillo la verdad que todos estaban súper bien así que de momento es el talento más flojillo de la rama de héroe de heraldo del sol y aquí dice iluminar alba de luz reduce un 50% la velocidad de movimiento de los enemigos y aumenta un 20% la velocidad de movimiento de los aliados claramente nos quedamos con iluminar vale aquí pues bueno somos más rápidos por encima 80 por ciento de vida pero del 80 al 35 no tenemos nada a no ser que bajemos del 35 por ciento que nos da 40 por ciento velocidad este lo veo mucho mejor el momento que apliquemos alba de luz ha ralentizado todo el mundo todo y le damos velocidad a nuestros compañeros está muy bien aquí tenemos aurora que dice tras lanzar estela de cenizas obtienes propósito divino que propósito divino hace que tus facultades de poder sagrado tienen un 10 por ciento prioridad de hacer que tus siguientes facultades poder sagrado no tenga coste y aumenta un 10 por ciento su daño y su sanación ok ni tan mal que lo tengamos de gratis por tirar estela de cenizados no aquí obteníamos el escudo de venganza aquí tenemos propósito divino gana esto la verdad está muy bien gracias solar tu celidad aumenta un 3% durante 12 segundos cada vez que aplicas alba de luz se puede se pueden solapar varias acumulaciones no está mal es mucho mucha seriedad que podemos que podemos llegar a solapar no está nada mal aquí segundo amanecer tormenta divina y martillo de colera tienen un 15 por ciento de prioridad de volver a lanzarse con un 30 por ciento de efectividad ya sólo por el martillo de colera al igual que hemos visto con el tema del healer que era el choque sagrado aquí es el martillo de coleras el cual beneficia es aquí esto que te tenga que te vuelva a saltar con ese 30 por ciento efectividad siendo un 200 por ciento mayor me gusta más ya que llevar esto aquí la verdad no está mal está muy bien y esto tenemos que dura avatar del sol durante cólera vengativa te vinculas a tus albaluces lo que inflige x de daño radiante a los enemigos o realiza x de sanación a los aliados que atraviesen los haces el efecto se reduce cuando afecta a más de cinco objetivos al activar cólera vengativa se aplican cuatro efectos de albaluz a los aliados o enemigos cercanos y se incrementa un 25 por ciento la duración de esta albaluz vale no está nada mal hemos visto templario que creo que es bastante más agro en plan de mucho más bestia mucho más quiero acabar con el mundo con mi luz y el heraldo del sol es algo un poco más support para la parte y tiene cosillas que sana más en el tiempo al fin y al cabo será tema de cómo va la parte y cómo va el propio healer si hay que echar una mano con que el tema de curación o directamente sentenciando los objetivos y matándolo antes con el templario vale me molan los dos paladines ambos están muy chulos este es full agro y este es un poco más agro con un poco tema de support vamos con los tier y con las habilidades a ver que el tan se ve vamos con el tier del paradigma retri el cual nos dice que es muy plano muy sencillo el daño de hoja de justicia aumenta un 15% y el daño de estela de ceniza un 10% ok lo nos dice aquí que conjunto al conjunto de cuatro estela de ceniza aumenta un 10% el daño infligido durante 8 segundos vale entre la estela de ceniza ya hemos visto por aquí que tenemos un talento el cual nos da con la vengativa por lo tanto será bastante bueno que al tirar el estela de ceniza también aumenta el daño un 10% vale no está nada mal los tier de de retri luego muy sencillo muy planos vamos con los demás tier creo que muy decente en general no tiene nada malo nos aumenta el daño de nuestras cosas así que ni tan mal el tier del paradigma tanque hace lo siguiente escudo honrado inflige un 10% más de daño bueno y otorga 3% de reducción de daño bastante bueno nada malo y la siguiente el bonus de 4 hace lo siguiente al lanzar una facultad de poder sagrado aumenta un 0.5% tu siguiente daño y sanación durante durante todo siguiente colera vengativa este efecto se acumula vale vamos lanzando y cuando tenemos colera vengativa vamos a hacer más daño y sanación durante esa siguiente colera vengativa no está mal me gusta más el bonus de 2 el bonus de 4 no está mal porque colera vengativa la vamos a ir usando bastante lo cual haríamos bastante daño en en ese en en ese cd vamos a ver qué tal el paladín geal ya hemos visto que sobre todo uno de ellos era beneficiar el choque sagrado así que si por aquí beneficiamos algo más hecho que es agrado mejor y efectivamente aquí tenemos que la sanación de choque sagrado aumenta un 10% y su tiempo de realización se reduce 10% bastante bien ya tenemos hemos visto los talentos de oro que había cosas que beneficiaba mucho al poder sagrado cosa que ha molado bastante y el bonus de 4 dice que el choque sagrado aumenta un 8% la sanación inicial de tu siguiente palabra de gloria o luz del alba se acumula hasta cuatro veces vale pues aumentaría un 32% la sanación de esas habilidades de palabra de gloria o luz del alba ahora no está nada mal puesto vamos a intentar tirar todos los choques sagrados que puedas con el tema de que nos baja el cooldown y aparte que es mejor vale es bastante bueno no está nada mal la verdad no me disgustan los tier no será mal ninguno vamos con el tema de las habilidades a ver qué tan se ven porque pintan bastante luminosas el paladín forjado por la luz ya sabemos que tiene por aquí los baluarte vamos a ver qué tal es este de aquí vamos a tener nos a nosotros y esto haría pues ahí le saltamos uno a él hemos visto la acción visual esto es como nos quedamos nosotros con el escudito vale cual pues bueno mola mucho absorbe bastante vida vale no está nada mal y va creciendo vale hasta un 30% de nuestra vida máxima está muy bien y aquí el del arma a él se le hemos tirado y aquí pues bueno ya nada dado si habéis fijado la infusión de luz que no está nada mal a la cat al acabarse la que teníamos anterior ni tan mal vale ni tan mal vamos a ponernos en paradigma retri puesto que lo que quedan lo tenemos de los dos vale de protección y en la represión vamos a ver vamos a empezar con el heraldo del sol el cual que nos dice que al azar esté la esceniza pues nos vamos a vincular con alguien en esta vez no no hemos vinculado con nadie vamos a tirar por aquí por ejemplo una sanación así me admiten esto es vale esta es la cadenita si pasa alguien por medio pues les andaremos también vale con esto de aquí dice que apartar de sol ni tan mal vamos a ir paseando a nuestros raiders con correita prácticamente en temas de raid o en las míticas plus a la gente ata con correita para para que no llegue a escaparse en ningún momento vamos a ver cómo se aplica a lo que serían nuestros objetivos aquí tenemos este la ceniza vale hay un nuevo vincula con él si pasamos por aquí en teoría vamos haciendo daño vale ni tan mal ni tan mal la verdad bastante no es muy bestia pero sí que es bonito de ver y vamos a pasar con el templario vale a ver qué tal el cual nos dice el tema de guía de luz vale que al lanzar estela de ceniza vamos a conseguir el tema de la del martillo de luz si no puedo mal estirante el martillo de luz el cual está muy cheto o parece muy cheto y también vamos a ver los martillos empídeos ahí cayendo vale vamos a tirar estela de ceniza se transforma o no no se transforma no se ha transformado si está activo que raro no me habría salido combate por completo supongo vamos para atrás fallos de del directo obviamente no se ha cambiado porque no sé no está activo por aquí vamos a aplicar por aquí y ahora sí vamos con nuestro señor martillo de luz y aquí ahora sí lo tenemos fijaos que se ha cambiado la habilidad y todo martillo de luz lo usamos me pensaba que los martillos empídeos iban a caer más despacito y no no directamente es esto que veis van cayendo ahí en plan pon 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 mola mucho mola muchísimo es mucho más directo de lo que me esperaba luego el martillazo que metemos ya lo he visto que hace que el objetivo el suelo explote prácticamente con con la luz que le metemos queda muy muy bonito la verdad queda súper bien veo muy bonito el paladín templario sobre todo los demás pues bueno son poco menos menos visuales pero sí que el de luz del alba así que queda bonito que no está nada mal con el alba luz así que bastante bastante bien bastante bastante bien hasta aquí el vídeo del paradín espero que os haya gustado dejarme en la caja de comentarios si os ha molado o no directamente qué clase queréis que traiga después y darle a like suscribiros que es totalmente gratuito y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor chao chao hasta luego adiós